Eh, presidente... ¿Qué? Se perdieron dos mil millones Me estáis weyando No, en serio ¿Dos mil más? Sí Chucha, pero ¿cuánto se ha perdido en total? Eh, tiene que sumar, po ¿Y no puede sumar usted? No, po, usted es el presidente Puta la weá Presidente... ¿Qué? Tiene que bailar cueca, eh Me estáis weyando No, en serio ¿En el evento? Afirmativo ¿Cueca chora con zapateo y vuelta? Sí, po, la típica ¿Y si baila un vals chilote? No, po, muy fácil ese, po Puta la weá Eh, presidente ¿Qué? Ese abrigo de mujer Me estáis weyando No, en serio ¿Se nota mucho? Sí, po Chucha, lo vi en la ropa americana y me gustó Bueno, pero le queda bien Pero me gusta verme mal Ah, no, se ve bien Puta la weá Presidente... ¿Qué? Le tengo un golpe Me estáis weyando No, en serio ¿Qué día? Un chocolate golpe Chucha, no me asustí así, po ¿Por qué? ¿Prefieres comer otra cosa? Unas guaguitas, po No, las guaguitas se agotaron Puta la weá